...caiso, aupa Javi, aupa televidentes de la visita de Telebilbao... ...un programa con historia... ...bienvenidos a la villa de Ugao Miravalles, Vizcaya... ...en el corazón del Nervión... ...es un pueblo poco conocido... ...de los 121 municipios que hay en Vizcaya... ...este de Miravalles, a pesar de que es un pueblo importante... ...tenemos 4.500 habitantes... ...no es pequeño, no es muy conocido... ...estamos en la Ágora de Ugao, en la Plaza Pública... ...en el sitio donde se juntaban nuestros antepasados a transaccionar... ...a cambiar impresiones y por supuesto caer a misa... ...ese es el edificio del ayuntamiento... ...un edificio precioso, como veis... ...de tres cajones... ...a su vera está la iglesia de San Bartolomé... ...que parece ser que es el santo... ...que tocaba en el santoral... ...y por eso le pusieron de advocación a la parroquia... ...mira, están saliendo ahora los niños de clase... ...todo lo... ...del colegio de Ugao, todos los niños... ...estamos buscando el... ...buscando no, hemos coincidido con el momento... ...de... ...de la salida de los niños... ...os invito a que quien... ...pueda... ...se acerque... ...tenemos una comunicación ferroviaria estupenda... ...en 19 minutos desde Bilbao... ...abando hasta Ugao Miravalle... ...se llega en tren... ...y por ejemplo... ...pueda... ...darse un paseo por el... ...cinturón de hierro de Ugao Miravalle... ...una ruta... ...balizada... ...señalizada... ...y panelizada... ...que hemos... ...puesto en valor... ...después de una labor de excavación de varios años... ...de varios búnkeres... ...y trincheras... ...y... ...es muy propia para... ...recorrerla con niños, con amigos... ...cuarenta minutos de... ...de excursión... ...entre... ...Iturrigorrialde... ...y Berecha... ...eh... ...tocando terrenos de... ...casi Zollo... ...y de casi Arrigorriaga... ...este sería el punto de partida... ...de esa excursión... ...que os propongo... ...con la excusa... ...de conocer... ...Ugao... ...Miravalles... ...hasta pronto amigos... ...hola soy Javi... ...y desde Bizuete... ...os mando un saludo a los amigos de la visita...